Yo quiero para mi país que todo deje de ser triste Que la oscuridad se vaya para poder verte a vos Gente que nunca se calle, que hable y grite y no se abrace Que volar no sea locura, que vivan la vida como agua pura Quiero que sea diferente, quiero para mi país Que el amor sea más libre y el cielo no se abrace Que la gente de repente piensa, piensa y piensa Que haga huelga por un día Que vayan de casa en casa y jueguen a las visitas Y quiero para mi país, chicos locos de alegría Que sueñen con los planetas y sean como cometas Que vivan siempre como quieran y que los grandes no se metan Ellos saben que en la tierra un Dios les cuida la siesta Que la niebla se haga mal y que el sol nos ilumine Las colinas y los ríos sean trigo y sean fina Que la mano esté prohibida Que el cuerpo tenga paz adentro Que la mente esté en su centro y que se pueda cantar Y que se pueda cantar Lo quiero para mi país Lo quiero para mi país Lo quiero para mi país Y lo necesito para vivir Y lo necesito por vos, por mí Que la mente esté en su centro y que el sol nos ilumine Que la mente esté en su centro y que el sol nos ilumine Que la mente esté en su centro y que el sol nos ilumine Buenas noches, y vamos a insistir porque como decía somos cabezaduras Y no queremos nada, no pedimos nada del otro mundo, ¿no? Todo lo que queremos es que nos dejen, que nos dejen ser Un hombre común tiene una patria, una bandera Un amor, una cara, una nariz, alguna miseria Una alegría, una vieja enfermedad, alguna estrella Un chato, una bella, un recor, una nueva franqueza Un hombre común tiene un paladar, olor a vino Un gesto, un apellido, un hijo, un muerto, un asesino Un pasado, un presente, un futuro y un destino Una orienta, una idea, un dolor, alguno que ha traducido Un todo, un hombre común, un nacimiento, un bautismo, una impotencia Un hombre común, un hombre común, un hombre común, que mira sorprendido Como el mundo está confuso y aturdido Un hombre común, que mira sorprendido Un hombre común, que mira sorprendido Un hombre común, que mira sorprendido Un gana de vivir la vida La vida, la vida Ganas de vivir la vida Tu vida, mi vida Y que se deje de Tu vida, mi vida Quieres siempre Lo que tienes que tener Ganas de vivir la vida Nuestra vida Y que se deje Tu vida, mi vida Gracias